¡Fuélrenos a Dios! ¡Sáquenos a Dios! ¡Avá! Dicen que mi dinero es falso. Yo soy una mujer honrada. ¿Pero qué ha ocurrido? ¡Su hermano! ¿Qué ha hecho esta vez? El asesinato de Chupen y salen todos los periódicos. Y, por si fuera poco, alguien ha robado. Las planchas de impresión de los billetes. ¿Eso también es cosa de Jacob? Lo dudo mucho. Nadie confiará en el banco o en la moneda de Inglaterra. Habrá inflación. Revueltas. La producción se irá a América para abaratar costes. En resumen, Gran Bretaña está acabada. Jacob, has metido la pata hasta el fondo. Y sí, devolviera las planchas de impresión al banco. Bueno, eso ayudaría. Es más, pondría en duda las historias sobre el asesinato de Chupen y... Se recuperaría la confianza en la economía. Decidido. Gran Bretaña seguirá en pie. Si no es mucha molestia, ¿le importaría... destruir los billetes falsos que encuentre para que no entren en circulación? Cuente con ello. Es usted muy amable por ayudarme. Acompáñame. Están usando cerca el dinero falso. Bueno, si se le puede llamar falso. Resulta casi imposible diferenciar los billetes reales de los falsos con esas planchas de impresión. ¿Señora Berlain? Sí, esto sale a la Cuenca. En fin, ya lo he dicho. Cuando el pueblo no confía en la moneda, ya están empezando los disturbios. El poder de las comunes del nuevo dominio se bajará en las provincias. Confío plenamente en usted, señorita Frey. Vosotros dos, seguidme. No quiero que me roben de camino al carro. Los falsificadores. ¿Has visto las revueltas en el banco? Pueden hacer todo el ruido que quieran. No les daremos las planchas. ¿Qué más le darán? Si lo que lleva encima no es dinero, de verdad. Sí, es de verdad, porque tenemos las planchas de impresión. ¿Has oído a la muchedumbre? Es como si todo Londres se revolucionara. No es cosa nuestra. No puedo creer que Jacob haya arruinado toda la economía. Padre tenía razón. Actúa sin pensar. Y no se arrepiente de nada. Sí, es una risa. ¿Está bien? ¿ menciona el discurso del ladrón? ¿Una banda de ladrones? ¡Ap colour! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién está armando alboroto? No voy a perderla de vista. ¡Un fantástico! ¡Un ruido! ¡Largo de aquí! ¿Quieres que te ayude? ¡Vivo! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡Ah! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡Ahora las llevaré de nuevo al banco! ¡Vamos, pequeño! ¡Quieras! ¡Vamos, pequeño! ¡Está bien! ¡Mantengan la calma, por favor! Listo. Como si no hubieran salido de aquí. ¡Hay un matrimonio en la caja! ¡Vaya! Los periódicos londinenses dicen que no fue más que un engaño. No más revueltas. Hemos recuperado la confianza en los bancos. Esta noche patrullaré tranquilo. Señorita Fry, no sé cómo agradecérselo. Me alegro de haber evitado una catástrofe. Aunque Jacob debería de agradecérmelo.